No puedo jugar y ganan el partido Obvio mío, obvio mío, obvio Lo recaigaba Así, así, se te borra el juego de la computadora Claro, no puedo jugar Y te aparece una foto del chino que cada vez que inició la compu el chino diciendo te gane Una foto de mi jugando en tetas Cortale el archivo, cortale el archivo ¿A quién tiene de equipo tu hermano? ¿Cómo? Cortale el archivo ¿A quién tiene de equipo tu hermano? Anda, eh... ¿Vos accesi? El león El qué? El león Eh... Windows System 32 No, eh... En la carpeta Uy, 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 uy Uy, estoy relleno ¿A dónde, a dónde, a dónde? Al disco local, al disco local Disco local C Che, Joaco, pusiste... en el título del vivo pusiste a Kessie me accesi Está bien, boludo Está bien, boludo, está bien Windows, ok No, a... a que si, no hay que... Eh... Drivers... Si tiene el nombre del otro vivo, eh... es como que es un vivo no complejo Ah, no, System 32, System 32 Ah, sí, sí, entiendes, entiendes Ahí está, ah, listo, Drivers Busca, perdón, más la mía Drivers, ahí está Eh... Igual es de siempre que ponemos mal el nombre de Kessie Creo que nunca... ETC, creo que es Sí, ETC Pero mirá qué nombre se viene Arriba, la carpetita de ETC La carpetita de ETC ETC Host... ETC Ah, qué tofés Eh, pega Pega, pega el archivo Pega el archivo Pega el archivo Pega el archivo que... que... cortaste Uh... Pega la bala 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 Continuar Che, Zarpa, viste que el Momo hizo un... ¿Se está? Y ahora reiniciar el texto Amigos, directo con más... Qué bien, qué bien el Momo, boludo Patrocinando al Kirchnerismo Qué bien, qué bien el Momo, boludo De nada, pasa a ser pelotudo En vez de trema Nooo, mira lo que te... ¿Con quién crees que te... ¿Qué te roban? El ambulista, boludo Te lo le dan, te lo le dan ¿Cómo es? Mañana... Mañana juega Mañana juega ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué político crees que este Momo? Eh... Y mirá... Yo... Que tiras que haré, tiras más Porque... El Fernet... Nació en Córdoba No, por eso ¿Qué pasa? Un genio ¿Qué? ¡Está bueno! ¡No, no! ¡Qué golpete! 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 Te das cuenta que por qué te pegan en casa, ¿no? ¡Ay, Santi, querido! ¡Buey! ¡No es Santi, amigo! Un poco más de paciencia, boludo ¡Ay, stop! ¡No! Déjenlo actuar al crack ¡Eeeeh, crackle! ¡Puerto! ¡Que el crack! ¡Che! ¡Actúo en mis venas! ¡Que me hagan loco! ¡Eeeeh! ¿Opinión de Garnacho? ¿Puedes repetir lo que dijiste? No sé, boludo Estoy solo viendo los partidos de Vox Nada, eh, Garnacho, boludo, es un crack, boludo Lástima que no lo pone, pero... Es que ahora mismo no sé su situación actual, pero si siguen sin ponerlo... Y sin ponerla... Ni hablemos Y sin ponerla... Eh, no pa' dos Pasa que no juega en la misma posición que... Messi Juega en la misma posición que Di María No, que... que... que Di María y... Pará, ¿pero estamos hablando del Manchester United o de la selección? No, de la selección, boludo, de la selección Ah, pero claro, juega... Juega de extremo, boludo Sí Juega en la misma posición que Di María y Messi Y por cualquiera de los dos lados No pa' dos, boludo Sí, pero pasa que lo ponen mucho a... 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 a Nico González, boludo Tenés que ponerlo más a él, corte... Arriesgarlo Pasa que... Nico González fue el máximo asistidor de la Copa América, boludo 1-1 para no ponerlo A parte que el chabón viene de un buen momento Es mucho más seguro jugar con... Nico González que con Garnacho Pero igual también, boludo, eh... la autora Martínez en la Copa América 2001 la rompió toda y lo ponen a Julián en vez de la autora No, papu La sigue rompiendo Pero... si, la sigue rompiendo y... igual también Julián... No, listo, amigo, no vale más, ya está Rica ya Tu momento... tu momento de opinión ya termina... Bueno, no, 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 no... Ehhh... Amigo... ¿Qué pasa con Peyton? Un amigo paraguayo, loco Eh, sí, eh, sí... Un beso, amigo paraguayo, Paco, un beso, un beso y una abraza ¿Para vos yo me hago el Nil? Perdón Te fuiste Perdón, les mando un abrazo No, 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 no La bomba tras la chuta y ya se los pendejos que no tienen la culpa Che, Juaco, ¿Para que el otro día te estaba persiguiendo tres canas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está jugando dos contra dos? Ah, Bruno, entendí, yo dije... Contra el hermano de Joaquín Ahora me voy, ¿cómo está? Yo no soy el hermano de Joaquín, eh Oye, ando, perdón, más peleemos, amigo, pero bueno Yo en el hermano de Joaquín Puedes llegar al repechaje Para ascender Bandera seria de mi corazón AXESSI a preparar Un gol en contra de mierda, todo AXESSI te confió a la vida Che, Juaco ¿Cuándo vas a publicar los cursos de la siguiente fecha? Así ya, más o menos, ya lo tengo acomodado ¿De la siguiente fecha? Sí, sí, sí Qué fecha, amigo Ah, sí, cosas así Juaco dio por terminar Juaco dio por terminar el torneo ahí, eh Viendo que todavía no descendió Juaco, estás en el playoff, ¿no? Juaco, estás jugando siempre, Dominico Y a todas las fechas que se están jugando Se publicaron de la misma manera La octava se va a publicar de la misma manera Cuando terminen de jugar la fecha No quería golear un toque, Dominico No, pero vos también sos más boludo Que una paloma, amigo Venimos Con toda la fecha igual Tres días de partido El cuarto se publica Si hoy es el tercer día ¿Cuándo se va a publicar? Si mañana es el cuarto No, el mes que viene, no, paja Mañana El cuarto se puso Pero Juaco, boludo, publicalo ahí En el coso del día, fijalo Pero si está publicado No está publicado, boludo No está publicado Sí, sí, está, ahí está Ahí voy Chilo, Chilo, ¿me escuchás? Chilo, Chilo Mirá, mirá Acá está, boludo Sé paciente, sé paciente Que en Pascua A las siete de la tarde lo publicamos Sí, sí ¿Por qué no me dejas jugar con Bruno? Año nuevo, tres de la tarde está Que zarpa negra de mierda A ver, espera, hace el salón vos La puta madre El relato chino El relato del partido acá ¿Qué relato? ¿Qué relato? Tengo que jugar mi partido yo por ligado, papá Yo me estoy jugando al ascenso Ah, contra... ¿Contra quién va vos, Chilo? Contra Bruno Ah, contra Bruno Bruno ¿Ya ahora? ¿Yo estás jugando ahora? No, tenemos que empezar el partido, boludo No, boludo, decía No sale barrita Si ahora se está jugando a Cessy Santi Termina este y... Está pecado, mío Estaba poniendo el juego Tiene que grabar el otro Está pecado, está pecado Porque si gana el Chilo, usted está Queda ahí, y si no... Estaba poniendo el juego Mi hermano mío ¿Sabes lo que pasa? Que me sale barrita, Ari Bru No, boludo, boludo O sea... No, no, no pasa nada Pereció el fuchibol No, boludo, sí No, boludo, qué capo, qué hashy, boludo Un gen ¿Cuánto se metió fácil? ¿Cuánto se metió? No, te la metió a vos No, porque estaba en Instagram y justo vi una publicación de él ¡Ahí está! Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Fácil, boludo Vos te das cuenta 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 ¿Qué hay que cambiar? Qué hay que poner, qué hay que cambiar Che, igual Bruno no nos va a dejar porque sale barritaris Chino Chino Me doy cuenta porque hago cuentas en una calculadora, así que me doy cuenta Por si las dudas, pones, creo que tiene que poner nueve pausas, cuatro cambios Me das cuenta, Chino ¿Sabes que me chupa un huevo? Esa es la mentira, cortita del pie Pongo un jugador Escuchame Como quiera, pero poné a elegir equipo Pues total, nos va a sacar de la partida Si sale barrita gris Si sale barrita gris Significa que no nos va a abrir la partida No, Santi no Alta jugada tenía, Santi Gracias Santi No, Santi Jajaja Ya esta Emi ¿Que? Que cambio el shot y dijiste Si Ahora se come cuatro oleo Dale su niño Mmmmm No, no Falla la conexión Puede decir que no lo va a favorecer mucho Facha ¿Como? ¿Como? Eh, sigamos metiendo Sigamos metiendo a participar en partida Hasta que nos salga bien Escuchá Tiene una visión de fuego No, bolero Están los sobre Están los sobre la copa de libertadores ¡No! 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 Si va donde esta la fibrita del libertador Se me hace que a Chino le va a salir bien La de firmar el empate La destina de mea El empate se va a dar Si es que no nos deja jugar por la barrita gris Por favor, por favor ¡No! ¡La concha de su hermano! ¡Vamos! 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 ¡Fred! Me parece que se van a ver en la B Juaco y el hermano, boludo ¡Jajaja! 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 Eh Juaco! ¿Vos qué puestas después de la victoria? ¡Nueve! ¡Mirá a Emi! ¡Nueve! ¡Nueve! No, yo no, yo confío en Emi Emi, quedan dos fechas y estás muy confiado ¿Cómo salió el partido de Emi? ¡Gané 3 a 0! Ah, listo ¡Cagaste, Juaco! Contra a Joaquito Contra a Joaquito Mi amigo, al menos confío en Emi Si Dominic le empató, vos ni me imagino Si, eh, si, boludo, yo empate Y eso que estaba tryhard Arranqué ganando y a los 20 minutos me lo empata, vos No, yo me lo voy a tener que gachar 2 a 0 y línea de 5 abajo Che ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Pegale, boludo! ¡No, no! ¡Pegale, hermano! ¡No, no! Tiene el Olympique Tiene Kupeder que mide unos 60 Tiene que pegarle con Henry, boludo Eh, escuchame, Bruno Reinicemos los dos Dale Inventamos reiniciar los dos, boludo Y si no... La única fecha que me asusta es la de... La de Caquita ¿Y si te hace calcona? Che, yo creo, o sea... Creo... Creo que si... Calculando los cálculos, todo resarpado Calculando los cálculos 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 Amigo, sos re calculador de cálculo, boludo Eh... Nunca escuché un comentario tan bostero como ese Pará, se ría mucho Se me re tienta, boludo Me causás mucha risa Ibai grano, boludo Che, déjame terminar de hablar, hijo de puta, bueno Le decían... Creo... Creo que la próxima fecha voy con un zarpus Creo... No, amigo, tengo memoria corto plazo, la verga No, amigo, tengo memoria corto plazo, la verga Che, bro En la aplicación te dice igual A ver, pará, pará Oh my god, oh my god, oh my god Pancame, pancame 5, pancame 5 Si, pancame, pancame, pancame Ya lo cagaste cachetazo, Paco Si Dale, un gol, un gol, un gol Un gol, un gol Si Me dije pegar afuera del aire con el Rick Oye, que agarraron Seth y yo me voy a una así, el chodado Se va a tener el Arsenal, hijo de puta Ehhh, ey, 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 que te pasa A ver, te viene a matar Si, amarillo Ya entraste, Bruno Me estoy metiendo Dale Cuando te metas, anda NoPatch3 Igual banco que le quiera pegar, eh Uhhhh Es un remodorico Tuve un sueño Jogart, backstop... ¿A quién le ganó Santi? ¿A Randy? No, le empató a Randy No No No, boludo muy fuerte le gano a Asirin 4 a 0 no me la conté no me la conté nooo esta dificil la B nacional eh no me la conté che Joaco ya elijiste los equipos que vas a usar para la próxima liga? si ahora despues los paso la puta madre que crees que tenga una lista de 20 equipos igual son 17 para el primero y 17 para el segundo asi tipo podes salir no salen siempre lo mismo me entendes nooo si 17 para es una división cual ya esta ascendio a Axesi Axesi te ha ascendido hace dos fechas Joaco, Joaco, lo dice rápido lo dice rápido que vamos a jugar con Bruno y a a a a a a a a A ver, a ver, a ver, a ver.